Te voy a darme a ti, digas mi amor Si este pobre corazón no sabe fingir Si no sientes tu calor, se llega a ser feliz Te voy a darme a ti, te voy a darme a ti Te voy a darme a ti, te voy a darme a ti Te voy a darme a ti, te voy a darme a ti Este pobre corazón no sabe fingir Si este que no está Todo ha pasado, tal como si fuera un sueño Y yo quiero subir más Este pobre corazón no sabe fingir Si este que no está Y cada noche justo te vuelvo, cuando vengo de cuenta Si este que no es algún gusto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.